Música Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar diversos capítulos en los que veremos que en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes. También hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podemos desenmascarar a los enemigos del presente. Y seguimos hablando de clave política. La verdad es que nada podía haber causado mayor preocupación en determinados círculos de la inteligencia española que el hecho de que Pablo Iglesias, nuestro flamante vicepresidente del Gobierno, se haya incorporado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Esta conmoción controla el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Propone a su presidente y coordina los servicios de inteligencia y de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Administración Civil y Militar. A partir de mañana, Pablo Iglesias tendrá acceso a secretos de seguridad nacional, información reservada, dosieres acerca de determinadas personas e información de los servicios de espionaje. Pablo Iglesias no entiende por qué su nombramiento ha generado recelos en algunos sectores. Es algo que me ha pedido el presidente del Gobierno y por lo tanto me corresponde estar y asumir esa responsabilidad, que por otra parte creo que es de normalidad democrática. Lo que es muy llamativo es que haya a quien en este país dice que según el partido en el que estás, puedes o no puedes estar en según qué centros de decisión y de coordinación. Pablo Iglesias dice que es de normalidad democrática, pero la CIA y servicios de inteligencia europeos han cortado toda la información en España según primicia que nos trae don Roberto Centeno. Cuéntenos qué está pasando. Bueno, primero le contesto a este siniestro personaje. Dice, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, Iglesias, es que tú te crees que somos imbéciles. ¿En qué país del planeta? Y llamas normalidad democrática que a un extremista radical como tú, a un chavista bolivariano que quiere destruir España y convertirnos en una república bolivariana, totalitaria, para que no vuelva a haber elecciones. Pero es que nos tomas por imbéciles. Hombre, por favor, bastantes como estas allí, lo que no entiendo es como el señor Sánchez ha hecho esto, porque esto lo vamos a pagar muy caro. Por si no lo sabes, por si no lo sabes, desde el viernes pasado la CIA en primer lugar y luego más adelante la DEA, que se ocupa, sabes perfectamente quién es la DEA, no te lo voy a aclarar, y la NSA, que a lo mejor no lo sabes, que era la antigua inteligencia militar del Pentágono y que luego se ha convertido ya en una agencia independiente que hace otras cosas. Y que os escucha todas las conversaciones. La ESA, precisamente, la NSA, fue la que controló todas las conversaciones de ETA y propició su fin hasta que el canalla guerra civilista y traidor a España de Zapatero, tu amigo, la dejó sobrevivir y la blanqueó. Entonces, no nos tomes el pelo. Así que es normalidad democrática. Y seguramente, si no es normalidad democrática, los demás es que son ultraderechistas. Vamos a ver, ¿tú te crees que Maduro hubiera admitido en sus servicios de seguridad a alguien, no ya como tú, que eres absolutamente la extrema izquierda, sino a alguien de Guaidó? Hombre, por Dios. Pero aquí tenemos un problema, mi querido amigo. Bueno, el querido amigo es una manera de hablar. Si en este momento, si te molestas en mirar lo que ha dicho Steve Bannon en este fin de semana, una de las cosas que ha dicho es que España, gracias a este nombramiento del indigno, te iba a llamar tu indigno jefe, y la verdad es que yo no sé quién es el jefe de quién, pero me estoy refiriendo a Sánchez. España ha quedado aislada, 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 es la palabra del timano, en los círculos de inteligencia mundial. Si mañana hay un atentado terrorista en España y mueren personas, creo, señoras y señores, señores del Tribunal Constitucional, señores del Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, el señor Sánchez y el señor Iglesias deben ser detenidos y procesados, porque será su culpa el que España ahora mismo está ciega total y absolutamente de todos los circuitos de información que nos han permitido derrotar a ETA y que nos han permitido derrotar a las, bueno, a muchas células terroristas, de todas las razones, porque tenemos una policía fenomenal, unos agentes de policía, tanto en la Guardia Civil como que son de primera clase y que ahora los vas a destruir, porque lo primero que vas a hacer es intentar meter amigos tuyos ahí, lo cual ya sería el colmo de los colmos, como ha hecho tu señora en el chiringuito ese que se ha montado. Bueno, señoras y señores, esto no ha sucedido jamás en el mundo civilizado y verdaderamente me parece un caso gravísimo, 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 gravísimo. Pero es que vamos a más. El hecho de que tú estés ahí ha llevado no solo a la ruptura de inteligencia, sino a un, no el hecho de que tú estés ahí, perdón, no te voy a decir cosas que no te corresponden. El hecho de que, de todo el tema de barajas, donde se trajeron 40 maletas con billetes del narcotráfico de 100 dólares y se trajo toda una documentación probatoria de a quién había ido ese dinero dentro del PSOE y dentro de Podemos, Sánchez ha pegado un giro de 180 grados y es tan ingenuo, bueno, no es tan ingenuo, no tiene más remedio, porque se lo pide, se lo ordena Maduro, de llamar a la señora Merkel, de llamar al señor Macron y de llamar al señor Boris Johnson. ¿Y sabes qué pasó, Iglesia? ¿Sabes qué pasó cuando llamó a estos tíos? No le colgaron el teléfono porque son gente educada, pero lo mandaron a freír gárgaras y sobre todo le han puesto en el último lugar, somos el último país ahora mismo que le hagan caso en la comunidad, perdón, en la Unión Europea cuando se están negociando los presupuestos. Esto nos va a costar 14.000 millones de dólares en ayudas agrícolas, nos va a costar eso. Y por otro lado, Donald Trump, de momento, las aranceles a las aceitunas y al aceite, que son importantísimos, nos los mantiene y va a ir a por otros más. ¿Por qué ha dicho que no le va a pasar una? Que no le va a pasar una y ha dicho que es el culpable, Donald Trump ha dicho que es el culpable de todo lo que, vamos, de haber roto el frente con la Unión Europea. Y por si piensas otra cosa, Donald Trump en noviembre va a arrasar en las elecciones. Bueno, recelos evidentes en los servicios de información y de inteligencia de Estados Unidos y de diversos países europeos por la llegada de Pablo Iglesias a esta comisión delegada de la inteligencia. Maca, ¿tú conoces bien a Pablo Iglesias? Sí, fui alumna. Has sido alumna del profesor Iglesias. Cuéntanos qué tal la experiencia. Bueno, mejorable. Mejorable. ¿Es buen profesor de políticas? Ahora ya que esté fuera, ya lo puedo decir. Sí, tú bien. ¿Te puso buenas notas? No, no mucho. No, no mucho. Bueno, ¿no eras buena estudiante? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pero él era buen profesor. Espero que sea mejor vicepresidente, por el bien de todos los españoles, desde luego. Bueno, bueno. ¿Y qué te parece que esté ahora al frente de cuestiones de inteligencia? Cuando me he enterado de este nuevo nombramiento he buscado en el Real Decreto quienes pertenecían a esta comisión. Y entonces he visto que era la vicepresidenta primera del gobierno, los ministros de Exteriores, de Interior, de Economía, de Defensa, el director del CNI, el secretario de Estado de Seguridad y el director de Gabinete del presidente del gobierno. No he visto nada de un ministro de Agenda 2030. Me he puesto a buscar las competencias del ministro de la Agenda 2030 y sigo sin entenderlas. Y ha dicho Pablo Iglesias en el vídeo que hemos visto que es que se lo ha pedido el presidente del gobierno. Que se queda más tranquilo. Que se queda más tranquilo. Ahora ya duerme tranquilo. En el nuevo colchón ya duerme tranquilísimo. Yo lo que me pregunto es, después de los escándalos que estamos viendo con Venezuela, ¿qué le debe Pedro Sánchez a este vicepresidente comunista que tenemos en el gobierno de España? Y que además no nos tenemos que acomplejar de decir que es que no solamente en España tenemos cinco ministros comunistas dentro del gobierno, que es el único país de la Unión Europea, sino que dentro de nuestro centro nacional de inteligencia vamos a tener a un comunista bolivariano que quiere traer todo lo bueno que aprendió como buen discípulo de Chávez a España. A mí personalmente me da bastante miedo que Pablo Iglesias esté aquí y me da bastante miedo lo que pueda traer ahora en las relaciones con el resto de países de la Unión Europea. Juan Carlos Barba, un hombre de izquierda sensato como tú. ¿Qué te parece que Pablo Iglesias esté con acceso a determinados secretos de Estado? Vamos a ver los hechos probados que tenemos. O sea, Podemos ha sido, ha habido gente en Podemos que han sido asesores de Venezuela y gente que ocupa puestos de la máxima responsabilidad. Es correcto. Es así. La relación con el régimen chavista está demostrada. La degradación, ¿sigue existiendo buena relación con el régimen venezolano? A mí me consta que sigue existiendo esa buena relación. Y a todos nos huele que sí después de la visita de Darcy. ¿La degradación del régimen venezolano es evidente? Pues sí, es evidente que es un régimen que se está degradando a marchas forzadas. Eso consta en todo el mundo, sí. ¿La hostilidad de Estados Unidos hacia el régimen venezolano es patente? Pues sí, es evidente que es patente la hostilidad de los Estados Unidos hacia el régimen venezolano. Luego, fuera de eso, ¿qué podemos sacar como conclusiones? Pues que evidentemente, teniendo gente de Podemos acceso a la inteligencia española, pues es obvio que nada sensible que esté relacionado con Venezuela va a ser compartido con los servicios de inteligencia españoles. Es decir, que nunca sabremos qué pasó en el Delsigate. En cuanto al... No, el corte de inteligencia es total. Ya, sí, Roberto, sí. Yo entiendo que se esté tomando con mucha precaución, pero yo esperaría un poquito a ver cómo evoluciona el tema, porque yo creo que se limitará a lo que esté relacionado con Venezuela en cuanto pase un poquito de tiempo. ¿Te refieres al papel de iglesias dentro de ese grupo? No, no, me refiero a lo que la inteligencia estadounidense va a compartir con la española que no estuviera compartiendo ya. Olvídate, tengo las mejores fuentes. Es todo, vamos, pero oye, la mejor fuente de todas. Estibano, Estibano. España está ahora mismo en un agujero negro. No sé si es palabra, son las que dije antes. No me acuerdo. Vamos, está en un vacío total de inteligencia. Eso es lo que ha dicho Estibano. A mí me parece que... Y yo creo que Estibano sabe algo. A mí me parece que el gobierno estadounidense ha sobrereaccionado, que tampoco es... Yo aquí difiero, o sea, lo primero, pues es obvio que no tenemos cinco ministros comunistas, como has dicho, Maca, porque Podemos no se define como un partido comunista, entonces... Bueno, bueno. En principio tenemos un ministro comunista, que es Alberto Garzón. El único que es del PC. En cuanto al... Los de Podemos no son comunistas, son poderistas. En cuanto a la... Son chavistas, bolivarianos. Podemos, como he dicho muchas veces aquí, para mí es un partido socialdemócrata y está demostrando ahora, con sus acciones en el gobierno, pues que es un partido de izquierda, pues muy tibia, muy moderada para mí. Para ti, porque tú eres de izquierda mucho más radical. Entonces, ¿qué es el PSOE? Si podemos asociar... Para mí el PSOE, yo desde... Centro izquierda. Tú que eres politóloga, para mí el PSOE está ocupando ahora mismo, en lo que es la definición de la política, de teoría política, está ocupando el centro, para mí. El Partido Socialista. El Partido Socialista, para mí, claramente. Lo cual demuestra el dictador relativo. Yo no creo que ni siquiera que esté en el centro izquierda. Para mí está ocupando el centro, el centro social. Para mí está ocupando. Oye, ¿sabes que se respetan siempre tus opiniones en esta mesa? En cuanto a qué repercusiones puede tener esto sobre España, pues yo no acabo tampoco de verlas muy claras. O sea, hay que reconocer que España siempre ha sido un aliado de Estados Unidos al que no se le ha dado demasiada importancia. Entonces, como aliado secundario de Estados Unidos, yo veo que puede ser delicado lo que dice Roberto. Esperemos que no llegue a eso nunca. Y también esperemos que recapacite el gobierno estadounidense y si se ha producido ese corte, pues que se limite a lo que es Venezuela. Perdóname que te haga un pequeño inciso. Es que no me has escuchado o me he explicado yo mal. España se ha beneficiado de una manera brutal de los servicios de inteligencia. Y me olvido de uno, me he olvidado de uno, pero que forma parte de este conjunto también, aunque no está nombrado, que es Marruecos. Marruecos, no sé si va a dejar de dar inteligencia, pero seguro que sí. Pero lo que te he dicho, porque esto es un hecho probado y ya muy conocido, la NSA y sus informes que daba periódicamente al CNI fue la que ha permitido derrotar a ETA. Fue la que permitió llevarla contra las cuerdas hasta que el miserable canalla y guerra civilista de... Es decir, que si a ti te ciegan las fuentes de las comunicaciones, las fuentes de la DEA que tiene con todos los narcos, las fuentes de la CIA que es inteligencia recogida sobre el terreno, mañana puede haber aquí un atentado terrorista. Yo espero que recapacite el gobierno estadounidense porque yo no creo que sea para tanto el tema. ¿Qué pasa si dentro de cuatro meses hay un atentado terrorista por no haber tenido acceso a esas fuentes de inteligencia? ¿Quién tiene la culpa de eso? Hombre, pues yo creo que el gobierno estadounidense básicamente, porque si ha cortado la información más allá de lo que es Venezuela... Perdón, Juan Carlos, ¿a ti te parecería razonable que un tío que se está financiando, que se está financiando, que vive de eso, del chavismo, que se está financiando de los ayatolas, tenga acceso de fuentes de inteligencia y los americanos le sigan tratando como un igual? Hombre, eso no se ve ni en los TVOs. Como te he dicho, Roberto, yo entiendo que no vayan a facilitar ya ninguna información sensible sobre Venezuela, pero más allá de eso es que no veo por qué. No, no, es toda la información. Sobre el yihadismo, a lo mejor, ni sobre... Es que esa relación con Irán yo no la veo clara. Bueno, pero probablemente en Estados Unidos tampoco la vean clara y por eso mejor sea... No, no, pero a mí no me consta que esa relación con Irán... Como ellos tampoco lo verán claro, se la han podido en todos. Yo sé que ellos han tenido mucha relación con la televisión, con Hispante V, pero bueno, más allá de que haya... ¿Alguien información sobre grupos antisistema que revientan e incendian calles? Pues casi que tampoco, teniendo que cuenta de dónde proceder, pero podemos... En fin. Pero si podemos... Es cierto que tanto Monedero como Iglesias, a finales de los 90, cuando estaban en la lucha antifascista en las calles, todos los grupos antifascistas, es cierto que ellos estaban allí en muchas ocasiones, eso me consta. Pero también es cierto que dentro de lo que eran esos grupos antifascistas, ellos estaban marginados, o sea, no se les consideraba dentro del núcleo ni mucho menos. Bueno, alborotadores callejeros que incendian contenedores, no creo que sea gente como para invitar a merendar a casa del director de la CIA. Lo que me han comentado a mí es que cuando había problemas con los grupos neonazis, lo que hacían era llamar a la policía, Monedero e Iglesias, es lo que me han comentado a mí. Bueno, pues nada, si son gente de orden, entonces... A ver, David. Hay una cosa en este asunto que llama la atención, que es esa doble condición que tiene Pablo Iglesias, ¿no? Porque es verdad que con respecto a Ministro de lo Social y la Agenda 2030, no tendría por qué entrar en esa comisión delegada para asuntos de inteligencia. Pero al ser vicepresidente segundo, yo creo que uno de los objetivos tanto de Pedro Sánchez como de él era entrar en el CNI, ¿no? Y lo habéis apuntado, hay una cosa que es que efectivamente la ley 11 barra 2002, que regula el CNI, en su artículo 6.2, dice que es cosa de la vicepresidencia o del vicepresidente, que es Carmen Calvo, y lo ha apuntado muy bien Macarena, es decir, ese cupo ya está cubierto. Entonces, ahí tenemos un tema que Pedro Sánchez está forzando la propia normativa vigente, es decir, está metiendo a Pablo Iglesias, evidentemente, yo no me creo que haya sido por petición de Sánchez, sino por petición, entiendo, de Pablo Iglesias, que es el que quería estar ahí. Ya lo pidió en su día. Que lo pidió en su día. Y luego hay cosas de asuntos de mucha gravedad, que es, hay dos noticias de esta semana, Estados Unidos ha dicho, lo ha dicho, que va a dejar de compartir datos de seguridad e inteligencia, lo ha dicho, lo ha dicho. Sí, sí, lo que no... Pero, además, añadido, por el lado de China, es decir, el despliegue de redes 5G con empresas como Highway, han dicho que esto vamos a replantearlo porque es una fuga de información. Y luego, se acaba de destapar por el CNI una red de espionaje cubano de alto nivel en España. Y está esta semana saliendo las noticias, es decir, el CNI es un asunto delicadísimo. Entiendo yo, Javier, que Pablo Iglesias, allí, en esa comisión delegada para asuntos de inteligencia, si hay una fuga de información o un contraespionaje, entiendo que no será tan torpe máximo de ser él el epicentro y la vorágine de esa fuga de información. Lo que es evidente es que la postura de España se compromete con el tema de inteligencia en el momento en que Pablo Iglesias entra a formar parte de estos círculos, igual que se comprometió la postura oficial de nuestro país respecto a Venezuela a causa del Delsigate. Y ahora se ha comprometido nuestra relación con Marruecos porque un alto cargo de Podemos, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha decidido recibir a una ministra de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática que no está reconocida por España. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, se ha visto obligada a tener que dar explicaciones a Marruecos y ha asegurado que la política española respecto al Sáhara no ha cambiado. Pero vamos, que hay que andar dando explicaciones porque los de Podemos van teniendo reuniones que no tocan y llaman la atención y la gente se boquea. Pero, perdón, hay una cosa que no hemos hablado, que nos pilla mucho más de cerca. El problema, señoras y señores, no son ahora que haya un atentado terrorista, lo que tienen inmediatamente, porque una de las cosas que sí puede hacer y entra dentro de sus funciones es tener acceso a los dossiers que hay ahí. Señores banqueros, señores grandes empresarios, señores periodistas, toda su información la va a tener este caballero. Así que ustedes sabrán lo que han hecho, porque sí les digo una cosa, la gente del CNI son buenísimos y ni se imaginan las cosas que pueden tener de nosotros. Ni se lo imaginan. Roberto, acuérdate de la época de los dossieres de Alfonso Guerra y de Narcís Serra, ¿te acuerdas? Efectivamente. Cuando los dossieres iban que volaban de banqueros, periodistas, empresarios… Pues han mejorado, han mejorado desde entonces. Ahora seguro que son mejores. Así que si ustedes pueden dormir tranquilos que este comunista bolivariano, chavista, que quiere destruir España, porque quieres destruir España, porque tú quieres que se separe quien quiera, no vas a decir que no quieres destruir España. Si ustedes duermen tranquilos con esto, pues que baje Dios y lo vea. Lo que haría falta… Y hago de aquí, perdón, desde aquí haría un llamamiento, mira, me vas a permitir. Al embajador de España, el embajador de Estados Unidos y no España, mire usted, señor embajador, que es tan amigo, habla perfectamente español, y es tan amigo de Donald. ¿A qué están esperando ustedes para declarar al señor Zapatero persona non grata y no permitirle entrar en los Estados Unidos? Javier, según detalles, lo de Nacho Álvarez, que yo, Nacho, que además es amigo mío, yo le felicito, porque lo que hizo España en la descolonización del Sáhara Occidental fue una auténtica vergüenza y una traición al pueblo saharaui. Pero la República Independiente Saharaui no está reconocida por España. Pero me parece muy bien que tenga ese gesto y yo se lo aplaudo. Bueno, bueno, bueno. Aquí cada uno… Pero oye, que le invita a su casa, como los invitas tú. Este señor tiene una casa… No sales, te vas a creer que… No, no, no. Ah, ya la cambia. Bueno, reuniones con Saharaui. Oye, y se cena estupendamente. No lo sabéis. A ver, vamos a darle un poquito más de gracia al asunto. Indios, vaqueros y princesas galácticas. ¿Qué les parece? Es el último libro de David Felipe Arranz y nos habla de los rebeldes del cine. Un libro heterodoxo, donde los haya, que nos lleva desde el western, como cine histórico que se convierte en género propio, a otras aventuras que se convirtieron en referencia en nuestra infancia y en nuestra juventud. Yo qué sé, desde las películas de arromanos a las de policías, de naves estelares o de extraterrestres. Es el cine que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y este libro, por tanto, es un trozo de nuestra vida. David Felipe Arranz, ¿qué has pretendido con este libro? Bueno, fíjate, el libro es una reunión de trabajo sobre cine, pero es verdad que yo le busqué el hilo conductor cuando murió, bueno, Carrie Fisher, que encarnó a la princesa Leia, y yo me encontré como que estaba casi de luto, porque esta mujer ha sido casi el imaginario colectivo de muchos chavales a los que nos gustaba el género de la ciencia ficción. ¿Veais unos críos cuando visteis la Guerra de las Galáxias? Claro, oye, el año, bueno, yo la vi un poco más tarde, la vi un poco más tarde, pero claro, en reposiciones y tal, en los cines. El caso es que a mí la figura del rebelde, de personalidades fuertes, outsiders, que se han resistido mucho a llevar un poco, o a seguir la corriente de sus tiempos, pues hace poquito ha fallecido un gran rebelde del cine que a ti te gusta mucho, que es Kirk Douglas. Sin lugar a dudas. Que antes se decía Kirk Douglas, ahora se dice Kirk Douglas. Sí, sí, pero Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, que tenían apellidos que se pronunciaban distinto. Y es un homenaje un poco a esos, vamos a decir, inadaptados, que nos han inspirado muchísimo. Tú para buscar rebeldes has arrancado del western. El western como gran género cinematográfico, en el que la figura del rebelde, o incluso del antihéroe, se ha convertido en todo un referente, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que el western es un género que hay que reivindicar. El western contiene además muchas cosas, contiene aventura, contiene romance. Ese dicho de que la mujer en el western solo es un elemento decorativo es falso, porque hay mujeres fortísimas que yo he conectado precisamente con... Con el Winchester apoyado en la cadera. Efectivamente, he conectado con las princesas galácticas. Y desde Marlene Dietrich en Rancho Notorious a Joan Crawford en aquella película, Johnny Guitar, son mujeres de rompe y rasga que tú no veas los tiros que pegaban y cómo enamoraban a los cowboys. Todo eso hay que reivindicarlo. Tú como experto del cine, ¿tu mejor western de la historia? Madre mía, qué pregunta. Es difícil, ya lo sé. Hay uno que me gusta mucho, que es de rebeldía, que es Los valientes andan solos. Que es Kerdaglas, está ya en el siglo XX, a caballo de su corcel blanco, atravesando carreteras de asfalto, y lo pasaba fatal. ¿Qué opinas de La diligencia? Bueno, eso es una obra, bueno, la tengo ahí analizada. Eso es un clásico. Eso está ya en el mundo del Olimpo. Dí que sí, esa es muy buena también. David, quien utiliza la expresión spaghetti western como término peyorativo, convéncele de que eso nada, porque es también todo un género. ¿Qué pasa con Sergio Leone? Bueno, hay gente que piensa, ah, un spaghetti western, esto tiene que ser un western malo. No. Pero hombre, es que yo creo que piensan que eso se hace con tomate y pasta italiana, y no es así. O sea, el spaghetti western es de reclinatorio. O sea, tú fíjate la trilogía del dólar de Leone, eso es que se te cae la baba. Vamos a ver, 1964 por un puñado de dólares, 1965 la muerte tenía el precio, 1966 el buen o el feo y el malo Clint Eastwood con Lee Van Cleef. Maravilloso. Y que se rodó en Burgos la escena final. Ustedes conocen ahí, tienen el buen o el feo y el malo, el cartel de la película. Recordarán también la foto del duelo final que se reproduce, ahí lo tienen, en el cementerio de Sad Hill. ¿Saben que eso está en Burgos? Eso es, miren, esta es la foto real de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, la Sierra de la Demanda, coge parte de la provincia de Burgos y de la Rioja, y ahí está. Y todos estos, los grandes protagonistas, Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, se alojaron en el Hotel Arlanza, ahí lo tienen, en Covarrubias, eso fue en 1966. Hay mucha gente que no sabe que en el pleno corazón de Burgos, en Covarrubias, cuna del español, se alojaron los grandes héroes del spaghetti western. Muy bien traído, Javier, además que eres un cinéfilo, porque es una de las mejores escenas de la historia del cine. Ennio Morricone la llamó el éxtasis del oro, y hay montones de grupos de pop y de rock que han seguido tocando ese temazo. Y mira que es larga la escena. Y es larguísima. Es muy buena. Apuntándose unos a otros que no se deciden a matarse. Y para dar razones a los que dicen que el spaghetti western es una cosa de, como diría nuestro amigo de Chicha y Nabo, y no es verdad, porque Clint Eastwood aprende a hacer cine con Sergio Leone, y por eso hizo Sin Perdón. Vamos desde el western, vámonos a la guerra de las galaxias. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero sin embargo tienen un referente común, evidente e indiscutible, que se entiende en este libro. Hombre, por favor, o sea, cuando tenemos a una serie de rebeldes que se, digamos, llevan la contraria al Imperio Galáctico, tenemos una situación de rebeldía dentro de un western espacial, y lo tenemos en esa cantina de Mos Eisley, con Harrison Ford, con el propio Ale Guinness, que era un poco el maestro, y ahí se forma verdaderamente una escena de western. O sea, y de hecho, cuando yo digo lo de la princesa galáctica, tenemos una princesa leía empuñando un revólver, en este caso una pistola láser. Sí, sí, se lo vemos ahí en la propia carátula de la película. Y además, cazadores de recompensas. Ese concepto... Cabalgan naves espaciales en vez de caballos. Viene del western, o sea, está impregnado de western, y George Lucas lo reconoció. Hay una parte de la película donde hay escenas bélicas que se filmaron de acuerdo a la sintaxis de documentales de la Segunda Guerra Mundial en los aviones, en la Batalla del Pacífico, recuperó esas cintas, y él filmó toda la escena con el comilenario de acuerdo a cómo se rodaban los documentales en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, dinos, ¿qué tiene todo eso que ver con las grandes divas como Hedy Lamarr, por ejemplo? Porque Hedy Lamarr fue una mujer rebelde, una mujer que quiso, fíjate, le pasó una fórmula, por eso es el día de los inventos, se debe al día de su nacimiento, Hedy Lamarr, le pasó una fórmula a la Armada de los Estados Unidos para detectar submarinos nazis. Ella llegó con todos esos secretos que conocía y le dijo al ejército, yo os doy esta fórmula para que bloqueéis las señales de los submarinos nazis en el Atlántico, y contribuyó a que ganara a los Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. Tienes a Roberto Centeno en sí mismo, escuchando. Aparte de que era una mujer... No es tan fácil callarle, ¿eh? Era una mujer bellísima e inteligentísima, Hedy Lamarr, austriaca, para más señas, y entonces hacía contraespionaje, pero para los buenos. Si nos vamos a Rambo, ¿podemos decir que la caza del hombre es otro gran género? Es otro gran género. Ahí empezó con el malvado Zaroff, porque efectivamente en la antropología hay un tópico que es la caza de un tipo por el resto de la tribu, ¿no? El inadaptado, el rebelde, es convertido en la caza del zorro, y hay un montón de películas en torno a este hecho. Es decir, la persona que no se adapta, en pleno ejercicio darwiniano, es acosada y perseguida por lo que tiene el control de poder. Y eso es el acorralado. Y eso es el acorralado, que es la primera película Rambo, que es excelente, es de Ted Koshev y la recomiendo a todos. Así que la gente que no piense que es de Chicha y Nabo, como... Bueno, lo de Chicha y Nabo, que lo has adjudicado y que lo acepto, no lo hubiera dicho nunca de eso, ¿eh? Ah, de eso no, de eso no, de eso no. Bueno, por recomendar la lectura de este libro, por acabar y no reventar el final, ¿podemos decir que Robert Redford es el último gran rebelde? Sí, porque además él se despide con una película donde vuelve al tema del forajido, que roba a los, vamos a decir, roba a los ricos para darse a los pobres, ¿no? Es esa película donde interpreta a un pistolero, a un atracador de bancos que reúne la antigua banda y efectivamente se despidió del cine. Ya mayor, con muchas arrugas, tenemos a un Robert Redford que va atracando bancos de modo muy elegante. Excelente película, por cierto. Te hago una pregunta, perdóname. Ahora la verdad es que entre que las cadenas, tiene mucha publicidad, entre que las cadenas, las películas que ponen las han puesto 386 veces, la verdad es que te vas a Netflix, te vas a Amazon y tal. ¿Cómo crees tú que está cambiando? Porque tiene algunas series que son espectaculares. Yo creo que el cine está sobreviviendo en las series. Las series se están convirtiendo en películas, largometrajes casi, algunas, cuando lanzan los dos primeros episodios, el formato, los repartos, los guionistas, los directores, se están pasando al mundo de las series, Netflix, Amazon, todas estas grandes plataformas están produciendo cine bajo la especie o la apariencia de una serie de televisión, que son excelentes todas. Indios, vaqueros y princesas galácticas, son los rebeldes del mundo del cine, metidos en un libro absolutamente ecléctico de uno de los más geniales escritores especialistas en cine, que es David Felipe Arrat. Hay que citar al editor que luego me dice... Pues cita al editor Pygmalion. Eso, Pygmalion, Pygmalion, que luego me dice... Oye, que no me has citado. Queda citado, ya lo saben, en Pygmalion pueden encontrar este magnífico libro. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato porque hemos de hablar de impuestos. Esos impuestos contra los que... Perdón, que don Roberto me ha... Acabo de comprarle el libro para mi hijo. Acabas de comprarlo, ya lo has hecho por internet. No, ahora mismo... Ah, vale. Pero quería decirlo en pantalla, para que sepa que el tema me ha interesado tanto... Pues nada, pues que sepa Pygmalion que acaba de vender un libro más. Vamos a publicidad y volvemos de inmediato. Hemos de hablar de impuestos a los que Isabel Díaz Ayuso trata de rebelarse, a esa armonización que quiere imponer Pedro Sánchez. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef, hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada Las faves con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte De Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc. se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares La verdad es que hay una serie de elementos que los van haciendo más probables cuando cumplimos los 40 años y hay factores bueno, algunos no son modificables por ejemplo eso nuestra edad o los antecedentes familiares pero hay otros sobre los que sí podemos actuar podemos mantener una dieta y un estilo de vida más o menos saludable podemos realizar algo de ejercicio físico con regularidad y podemos tomar otras decisiones como por ejemplo Divecol Forte de Mundo Natural Es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacorina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener altos los niveles normales de colesterol sanguíneo los adecuados el colesterol bueno el colesterol malo ya lo saben los adecuados así que no lo olviden Divecol Forte de Mundo Natural está en venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o bien llamando al teléfono 91446000 o entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es y hablemos de impuestos la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha decidido plantar cara y hacerle la guerra a la subida de impuestos que quiere imponer Pedro Sánchez ya saben ustedes que el presidente del gobierno quiere imponer en todas las comunidades autónomas lo que él llama la armonización actualmente un contribuyente que vive en Madrid paga menos impuestos que uno que resida en Cataluña por ejemplo mientras los dirigentes de la Generalitat utilizan el tramo autonómico del IRPF para recaudar más y mantienen el tipo máximo de todos los tramos Madrid hace lo contrario establece el mínimo en todos ellos la Generalitat por ejemplo tiene 18 impuestos propios y es la comunidad que más cobra a las rentas bajas y medias mientras que los extremeños son los que más tributan en el tramo medio alto las rentas más altas donde más pagan es en Valencia estas diferencias dependen de cada comunidad autónoma no es una cuestión de privilegios sino de mejor gestión o la más adecuada la comunidad que sale mejor parada es Madrid verán la Generalitat de Cataluña fríe a impuestos a los ciudadanos para luego gastarse el dinero en embajadas y en europeos soberanistas y los ciudadanos se quejan no sólo de pagar más sino de no tener la inversión adecuada en sanidad por ejemplo en Madrid en cambio una gestión adecuada permite bajar impuestos y eso es lo que quiere eliminar Pedro Sánchez dice que quiere armonizar es decir obligar a las comunidades donde menos se paga a que suban los impuestos para que no haya diferencias entre ellas pero insisto no es una cuestión de privilegios sino de buena gestión por eso la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se opone a que la obliguen a subir los impuestos a los ciudadanos denunciar hoy ante todos los medios es lo que está ocurriendo ahora mismo en España que es gravísimo y es que mientras le van a dar la seguridad social al país vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles el gobierno de España pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños pretende imponer dos impuestos que ya estaban en el olvido y que son anacrónicos que no existen en otros muchísimos países el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones que significa que una familia madrileña cuando herede su vivienda que es suya en propiedad va a tener que volver a pagar impuestos por ello y se han dado muchas situaciones de ciudadanos que no han podido heredar porque no podían pagar este impuesto anacrónico pretenden hacer una subida indiscriminada de impuestos a Madrid rompiendo su autonomía y desde luego yo le aviso al gobierno de España que nos va a tener enfrente porque ante un gobierno de opresión va a haber un gobierno de la libertad en la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ponía el ejemplo de ciudadanos familias que no han podido heredar porque no se podían enfrentar a los impuestos eso hubo un caso muy sonado en Andalucía donde el tema de sucesiones es donde está peor parado pero bueno vamos por partes empecemos por el IRPF como ustedes saben el Ministerio de Hacienda establece un IRPF igual para todos los ciudadanos es lo que llamamos el tramo nacional pero después está el tramo autonómico que gestiona cada una de las comunidades autónomas vamos a comparar impuestos entre Cataluña y Madrid por poner un ejemplo si usted tiene una renta de 16.000 euros al año resulta que en Cataluña estará pagando 1.612 euros de IRPF mientras que en Madrid pagará 1.434 una diferencia no muy grande apenas no llega a los 200 euros pero bueno cada uno establecerá lo que considera mucho o poco dinero si usted tiene una renta de 45.000 euros al año estará pagando en Cataluña 9.600 frente a 9.300 en Madrid o una renta algo superior una media media alta 70.000 euros al año de pagar 19.000 en Cataluña a pagar 18.000 en Madrid las diferencias como les decimos pues entre los 200 y los 500 euros cada uno establecerá si considera mucho o poco dinero pero ¿qué pasa en otros impuestos? por ejemplo el del patrimonio imagínese que usted tiene 800.000 euros guardaditos en el banco si usted vive en Cataluña todos los años le estarán cobrando 769 euros mientras que si vive en Madrid cero usted se quedará con sus 800.000 euros guardados esa cantidad quizá les parezca pequeña pero ¿qué les parece si les digo que una persona tiene 4 millones de euros guardaditos en el banco? pues que de esos 4 millones como viva en Cataluña todos los meses todos los años le van a quitar 42.000 euros poquito a poco se irán comiendo esos 4 millones que usted ya se ganó usted ya cotizó por ellos ya tributó por haberse los ganado y simplemente por tenerlos guardados en Cataluña le van a cobrar 42.000 euros al año mientras que en Madrid cero esto si estamos hablando ya de una diferencia notable ¿no les parece? ¿qué pasa con las donaciones? bueno pues si usted quiere hacer una donación de 800.000 euros o la recibe lo que tendrá que pagar sobre ella serán 56.000 euros en Cataluña frente a solamente 2.000 en Madrid o vamos con el caso de las sucesiones que era el ejemplo que ponía Isabel Díaz Ayuso imaginemos que una persona este cálculo está hecho sobre una persona de 30 años que hereda directamente de su padre una relación de consanguinidad directa 800.000 euros si esta persona es catalana tendrá que pagar 9.700 si es madrileña exclusivamente 1.500 se dan cuenta que ya estamos encontrando diferencias más que notables en el más menos que nos supone pagar en caso de vivir en un sitio o en otro y último transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ese impuesto tan de moda en el tema de las transacciones entre inmuebles hemos cogido el ejemplo de un inmueble que no se vaya a destinar a vivienda y que esté valorado en 150.000 euros si estamos en Cataluña por ese impuesto debería que pagar 15.000 euros si estamos en Madrid exclusivamente 9.000 ¿qué es lo que pasa? pues que lógicamente en algunas comunidades se pagan menos impuestos que en otras pero insisto no por un tema de privilegios ni de cupos vascos o derechos forales heredados simplemente por la gestión que hace cada uno de los gobiernos ahora viene el presidente del gobierno y dice esto es injusto todos los españoles deberían pagar lo mismo muy bien pues baje los impuestos en donde los tienen más altos por ejemplo en Cataluña donde se gastan el dinero de los contribuyentes en fastos soberanistas o en embajadas en el extranjero no es lo que dice lo que hay que hacer es subirlos en sitios como Madrid que gracias a la buena gestión permite que nos los bajen nos lo quieren subir eso es lo que Pedro Sánchez llama armonizar nosotros le llamemos freirnos a impuestos Barba economista luego vamos con Centeno lo primero que hay que decir es que todo el tema de si los impuestos son altos o bajos es un tema pura y simplemente ideológico vamos a ver desde un punto de vista de izquierdas pues se entiende que la responsabilidad colectiva es mayor que tiene que haber mayor igualdad y desde un punto de vista pues más de derecha más liberal se entiende que la responsabilidad tiene que ser más individual y que por tanto los impuestos tienen que ser menores por lo tanto aquí cada uno tiene su opinión y todas son aceptables en una democracia una vez dicho esto pues ya podemos pasar a temas de lo que realmente está pasando a ver lo primero a mí me parece que Isabel Díaz Ayuso ha estado fatal y voy a explicar por qué porque esto al ser un tema ideológico ya no puede recurrir a argumentos utilitaristas de si se va a recaudar más o se va a recaudar menos o si resulta que subiendo los impuestos va a provocar que se recaude menos en lugar de recaudarse más que es lo que pasaría según ella si se bajaran porque eso se lo van a discutir siempre ella lo que tiene que hacer es no tener complejos y defender su postura liberal su postura de que ella es partidaria de impuestos bajos y de que haya responsabilidad individual de las personas y me parece perfectamente aceptable pero Juan Carlos que mejor modo que defender su postura que presidir la comunidad en la que se pagan menos impuestos en cuanto a lo que has comentado pues bueno yo ya desde un punto de vista de izquierdas te diré que siendo partidario como soy de impuestos altos sobre la renta a mí sí que me parece que tiene defectos gordos el diseño de impuestos que tenemos o sea a mí me parece que los impuestos el impuesto de sociedades está muy mal diseñado hay ejemplos como el de Irlanda que están mucho mejor diseñados que graba más a las actividades no productivas y menos a las productivas también me parece que está muy mal diseñado el impuesto de sucesiones y el impuesto del patrimonio son redundantes doble imposición y para mí estos tienen sobre todo la justificación el de sucesiones es para intentar igualar el tablero de juego en cuanto a lo que es sí desde un punto de vista socialista en cuanto a lo que es la transmisión intergeneracional de la riqueza es decir para que esa desigualdad no se transmita tanto de generación en generación ahora si tu padre ya cotizó por ese dinero que luego te da a ti porque tú has de volver a cotizar el Estado no lo ha sudado ese dinero lo sudó tu padre si la tuya también es aceptable en una democracia a mí me parece totalmente respetable que tú defiendas esa posición pero la de claro yo estoy en contra de la doble imposición desde el punto de vista socialista pues la única justificación que tiene por una parte es esos patrimonios que realmente no han sido generados en vida pues intentar aumentar disminuir la desigualdad grabándolos y por otras sucesiones pues tratar de disminuir la transmisión intergeneracional de la desigualdad pero una vez dicho esto a mí me parece que los límites que tienen hay otra razón para el patrimonio y es que desde el punto de vista socialista también hay un problema con los patrimonios muy altos y es que tienen cierta tendencia interferido en el proceso democrático entonces nosotros no somos muy partidarios de que existan patrimonios muy altos entonces esa es una forma de igualar como decía Margaret Thatcher el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás a ver señor Centeno que opina usted vamos a ver vamos a ver querido Juancar has hecho un discurso brillante como siempre lo haces aunque tengo que decir que lo que has expuesto con todo cariño y sabes que te lo tengo y mucho y en gran medida y estima es un discurso del socialismo del siglo XIX es del socialismo de Marx del socialismo de Lenin de Engels si quieres yo ayer comentaba fíjate con César Vidal como Benny Sanders que es un izquierdista acaba de arrasar en Nevada estábamos comentando un poco las ideas de Benny Sanders Benny Sanders es un izquierdista para los y Benny Sanders yo recuerdo precisamente cuando estuve en Estados Unidos para ayudar muy modestamente como colaborador de Chichainabo ahí digo de Chichainabo en la campaña de Trump Benny Sanders le vi un discurso en el Senado brillantísimo defendiendo de una manera total y absoluta el que se bajaran los impuestos a la clase media él quería subirse a las grandes corporaciones a los grandes capitales pero no a la clase media entonces el socialismo que tú has defendido aquí y que está muy bien defendido es un socialismo del siglo XIX pero yo no digo que haya que subírselos a la clase media perdona no 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 es un socialismo del siglo XIX yo te digo el discurso de Benny Sanders que probablemente será el candidato el candidato del partido demócrata odiado por el establishment porque el Soros este miserable los Clinton y la Pelosi odian a Bernie y él les odia a ellos porque el año pasado las elecciones pasadas hicieron trampa con Bernie Sanders y manipularon los datos para darle la victoria a la malvada Hillary que luego tampoco lo pudo aprovechar a pesar de todo va a ganar va a arrasar Trump por muchas razones pero te quiero decir primero Juancar no puedes defender el socialismo del siglo XIX en países del siglo XXI eso no lo puedes hacer porque entre otras de otras razones ese tipo de fiscalidad introduce unos introduciría unas distorsiones tremendas y luego hay una cosa que no has mencionado y eso sí me extraña en ti porque bueno de tu honestidad intelectual no dudo lo más mínimo puede ser porque no hayas tenido tiempo has hablado de los ingresos es decir de las exacciones fiscales pero ¿y en qué gastan el dinero esta panda de golfos? porque claro fíjate tú que tú imagínate que en la comunidad bueno no sé en Barcelona por poner Barcelona que ha dicho Cataluña y bueno si dijeras es que esta gente gasta dinero de una manera racional pero ¿en qué gasta el dinero esta chusma? porque verdaderamente estarás también de acuerdo que el grado de preparación que tienen bueno en los dos lados si quieres pero el grado de preparación que tiene esta gente porque los grandes ascendistas de los años 60 y 70 han desaparecido ya desgraciadamente como mi maestro Fuentes Quintana entonces no se ha hablado para nada de eso porque claro ¿para qué vamos a pagar impuestos? yo el otro día y para que no bueno nada más dos cositas que tienes que hablar del gasto tienes que mirar el gasto pero si tú tienes un modelo de Estado que despilfarra 100.000 millones de euros al año tú no tienes ética ni moral para cobrar ni un euro a un ciudadano si tú en el Ayuntamiento de Madrid dice la vicealcaldesa que ha mirado cuando el Ortega Smith le decía que tenían que bajar los gastos y esta señora o señorita dice he mirado 156 veces el presupuesto y es imposible imposible bajar los gastos y dice pero bueno pero qué estás contando pero si tenéis hay coche con chofer y tú debes tener dos coches con chofer que cuesta 40.000 euros el chofer eso no sucede en ningún país del planeta bueno y con eso termino o sea que hablemos de esto y hablemos de gastos pero si te digo si te digo mírate a Bernie Sanders porque Bernie Sanders me gusta porque el concepto que tiene es el concepto del socialismo del siglo XX mejor no sería Bernie Sanders Macarena que presidente da eso no déjame nada más un momento simplemente decirle a la a la presidenta de la comunidad de Madrid primero disculparme porque un día que coincidí con ella aquí aquí en esta mesa me metí con cosa que hago habitualmente como tú sabes meterte con la gente si es habitual meterme con su jefe con eso y yo creo que no lo siento bien por cómo cambió la cara yo no lo había visto pero cuando me lo hicieron después así que lo siento no tenía ninguna intención de ofender a usted señora sino que al que tenía intención de ofender y espero que algún día sea juzgado y procesado esa atención exclusiva ponle el reto exclusiva Roberto Centeno pidiendo disculpas esto quedado grabado lo pondremos todos los días sigue usted oye yo cuando me equivoco no tengo no tengo eso le honra eso le honra Roberto bueno vamos a ver señor Ayuso mire supongo que lo sabe y por lo tanto es absolutamente pero como usted lo sabe pero los los que no se escuchan no tienen por qué saberlo tiene tres tres escalones a dar en caso de que vayan adelante con esto que irán porque no vea usted el agujero que tienen las cuentas públicas en España ahora mismo es como el agujero de la fosa de las marinas bien primero lo que tiene a este cuando se lo manden requerir al Estado y pedirle que sea derogado lo que la maldad que se les ocurra para eso si se les ocurren bastantes maldades bien lo segundo como le dirán que no le dirán que no al lugar a derogarlo ustedes van al contencioso administrativo si el contencioso administrativo le dice que no el contencioso administrativo lo tiene relativamente difícil el gobierno porque ahí han metido menos la mano y ahí pueden tener un patinazo y en el tercer lugar al constitucional porque lo que dice bueno hay varios artículos de la constitución que impedirían que esto se hiciera entonces esas son las tres cosas que yo reconozco supongo que tú apoyas lo que dice Isabel Díaz Ayuso si además hacía referencia a la frase que había dicho Isabel Díaz Ayuso pero es verdad que es una realidad que Madrid bajando los impuestos es la que más recauda y además es la comunidad autónoma que más aporta luego al conjunto de España el PP de Madrid ha defendido defiende y defenderá siempre que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos decía la presidenta de la comunidad de Madrid que a Madrid se viene a que nos dejen en paz pero además a que nos dejen en paz es verdad que a Madrid se viene a que nos gastemos el dinero donde cada uno de los ciudadanos de la comunidad de Madrid queremos gastárnoslo pero claro todo esto viene de la chiqui ministra que decía eso de eso de 1200 millones de euros pues se mueven enseguida decía bueno pues nosotros creemos que la mejor política es eliminar impuestos injustos que el mejor ejemplo es el de la herencia un día si yo heredo una casa porque mi padre se ha tenido que pagar que ya pagó mi padre por ella yo y mi hermana vamos a tener que pagar por ella a mí me parece que es lo más injusto que tiene y el mejor ejemplo que tenemos es Andalucía Andalucía ha empezado a bajar impuestos y Andalucía ha empezado a ser a no estar en la cola de las comunidades autónomas sino que está creando empleo y que además está creando riqueza mejor que en Andalucía porque de sucesiones donde estaba peor esa era Andalucía efectivamente el PSOE yo creo que quiere imponer el socialismo en toda España y se está equivocando y además para demostrar esto el PP de Madrid saca una campaña a partir de ahora que se va a llamar que no te roben tu libertad en la que vamos a explicar a todos los madrileños que donde mejor está el dinero es en sus bolsillos y lo que conlleva esta nueva medida del gobierno de Sánchez que lo único que hace es atacar a las comunidades del PP apoyo que esté en nuestro bolsillo David rápidamente yo estoy en contra de que haya estas diferencias abismales de una comunidad autónoma a otra es decir puedes estar sin tributar nada en Madrid y dejando a la gente paupérrima en Cataluña ¿por qué? pues entonces que los de Cataluña gestionen bien y que lo dejen a cero igual que en Madrid lo que tiene que haber es una uniformidad de criterio pero digo en educación en las competencias que yo creo que ahora mismo España está tan tan dividida tan fraccionada en asuntos sociales en la tributación de impuestos que verdaderamente sí tendría que haber un tema de unificación de criterios de una vez por todas a la baja hombre por supuesto es que Sánchez quiere hacerlo a Lanza bueno todavía no ha explicado bien no no armonizar para él quiere decir subir impuestos ya te lo garantizo yo esto en fin se nos acaba el tiempo esperaría a ver David antes de irnos Juan Eduardo Zúñiga ha fallecido ya a los 101 años ha fallecido algunas palabras un maravilloso escritor de la generación de medio siglo Juan Eduardo Zúñiga esta tarde y mi condolencia a la familia porque ha sido uno de los grandes supervivientes de la guerra civil de las novelas de la guerra civil ha escrito largo noviembre de Madrid La tierra será un paraíso y capital de la gloria que es su trilogía y es uno de los grandísimos narradores que todavía teníamos vivos así que pues nuestro adiós a Juan Eduardo Zúñiga 101 años ha fallecido justamente ahí nos vamos don Roberto Centeno gracias por habernos acompañado gracias hasta una próxima ocasión David Felipe Arrán muy buena noche por habernos presentado este libro Indios Vaqueros y Princesas Galácticas un compendio de rebeldes del mundo del cine más que recomendable gracias Maca Puentes por haber estado con nosotros y muchas gracias Juan Carlos Barba por acompañarnos nos vamos pero ustedes no se vayan lejos quédense con la película esta noche tienen al margen de la ley todo un thriller que nos habla de la implicación personal de un investigador que bueno quedará prendado de una hermosa viuda a la que sin embargo va a tener que investigar cuando ella es acusada de haber asesinado a su marido disfruten de la película nosotros esperamos mañana una vez más aquí en Los Intocables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!